A diferencia de años anteriores, la cantidad de casos de dengue en este cantón puntarenense no es tan alta. A poco de finalizar el año se contabilizan unos 70 casos, lo cual se logra por medio de las gestiones propias del Ministerio de Salud para evitar un brote. En el pasado, en Buenos Aires se registró uno que contabilizaban hasta mil personas con dengue. El director del área, Randall Bejarano, dijo que el hecho de que la municipalidad cuente con un programa de reciclaje, permite a la población tener menos criaderos. Dichosamente, hemos tenido pocos casos en comparación a años anteriores. Eso podemos considerar que se debe a que hemos tenido abordajes muy oportunos de los casos que nos han reportado. Han habido otros aspectos más, como por ejemplo que la municipalidad ya ha venido implementando un programa de reciclaje, que ha tenido un buen impacto, se ha recogido bastante. Y entre esos productos que son valorizables, pues muchos también eran criaderos. Entonces eso nos ha ayudado a mantener índices entomológicos bajos. Sin embargo, las acciones continúan y piden a la población no bajar la guardia. He tenido una baja importante en la cantidad de casos. No podemos cantar victoria, porque las condiciones en realidad que hay a nivel del cantón y de la región son para que en cualquier momento se nos haga un brote grande. Llaman a los bonaerenses a continuar eliminando los criaderos. Desde la promoción de la salud es muy necesario para que la gente también nos coopere, porque la gente no puede esperarse a que nosotros lleguemos a limpiar la casa. Las propias personas tienen que llegar y ver su patio, su jardín, sus canoas y ver que no haya agua estancada. ¡Gracias!